qué tal amigos sean nuevamente bienvenidos a este canal hoy nos encontramos con el mavi air 2s y vamos a aprender a calibrar los ocho sensores que tiene este drone 4 en la parte frontal 2 en la parte inferior y 2 en la parte trasera y es de vital importancia calibrar estos sensores y aquí vamos a aprender cuándo y por qué es importante realizar este procedimiento así que empecemos los sensores son una parte fundamental de nuestro drone y deben estar calibrados para que detecten a tiempo los diferentes obstáculos que deben esquivar o en su efecto frenar dependiendo como lo tengamos configurado en nuestra aplicación los sensores al igual que la imu la brújula y el control remoto vienen calibrados de fábrica pero debemos tener en cuenta que estos drones antes de llegar a nuestras manos han pasado por diferentes terminales aéreas y han sufrido golpes durante el transporte de los mismos el mavi air 2s o cualquier drone que tenga sensores también lo debemos calibrar cuando nos esté dando lecturas erradas a la hora de hacer seguimiento o cuando de pronto el drone se detenga cuando no hay ningún obstáculo o no esquive los obstáculos estos también serán síntomas de que debemos calibrar los sensores por eso es que cada que recibamos nuestro drone antes de empezar a volar debemos actualizarlo calibrar tanto como la brújula la imu los sensores y calibrar el control remoto pero en este vídeo nos centraremos solamente en la calibración de los sensores aquí les voy a dejar una tarjeta para que ustedes les echen un vistazo a la calibración completa de un drone antes de volar y en este vídeo lo hice con el mavi air 2 y antes de empezar a calibrar debemos tener presente lo siguiente la batería debe estar por encima de un 75% adicional a esto debemos estar completamente seguros que los sensores de nuestro drone no tengan ningún tipo de suciedad es decir deben estar limpios para ello vamos a coger un paño suave y los vamos a limpiar posteriormente debemos tener un cable en este caso el drone maneja un cable usb c pero este cable debe ser un cable más largo de lo normal para nosotros poder maniobrar de manera cómoda a la hora de empezar el proceso de calibración y un ordenador para poder realizar esta tarea el cual deberá tener como mínimo un procesador core i5 y una memoria ram mínima de 4 gb teniendo en cuenta las especificaciones de este ordenador nosotros debemos descargar la aplicación dji assistant 2 para los drones mavi esto lo vamos a encontrar en la web oficial de dji es de vital importancia tenerla instalada y loguearnos para poder realizar dicho procedimiento teniendo en cuenta estas cosas vamos a empezar el proceso de la calibración del drone nuestro primer paso será abrir el programa dji assistant 2 seguidamente encendemos el drone y en el puerto que se encuentra en el lateral colocamos el cable usb c y el otro extremo lo conectamos a nuestro pc una vez sea detectado por el programa damos clic en el icono que indica la marca del drone en este caso air 2s y nos saldrá una información relacionada al drone que está conectado seguidamente nos ubicamos en el apartado de calibration una vez dentro de este apartado nos sale un pequeño tutorial de cuatro pasos que debemos tener muy presente para tener éxito en la calibración de estos sensores terminado el pequeño paso a paso comenzaremos la calibración de los sensores frontales donde haremos coincidir la línea de color rojo en este caso nuestro drone con la línea de color verde de la pantalla y posteriormente debemos mover el drone siguiendo el cuadro de color azul en la pantalla hasta completar la primera secuencia para la segunda frecuencia de calibración de los sensores frontales el programa nos pide que nos alejemos un poco y luego debemos hacer coincidir las líneas rojas con la verde y seguimos el recuadro azul por toda la pantalla una vez finalizada la calibración frontal el programa nos indica el cambio de posición del drone para continuar con la calibración de los sensores inferiores seguidamente los traseros y por último los sensores superiores y todo esto se hará de igual manera que con los sensores frontales Terminado este proceso, el programa ejecuta la calibración y al llegar al 100% debemos restaurar el drone, es decir, apagaremos nuestro drone, vamos a retirar este cable y encendemos nuevamente nuestro drone y de esta manera finalizaríamos el proceso de calibración de los sensores del Mavi Air 2S en el programa DJI Assist Angus. Espero este video les sirva de mucha ayuda para poder realizar este procedimiento de una manera mucho más fácil. Recuerda compartir este video con personas que tengan drones de la marca DJI que utilicen sensores porque muy posiblemente les va a servir. Si este video te ha gustado regálame una manito arriba, sígueme en mi red social de Instagram allí podré contestarte de una manera rápida y suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Es hora de irme a volar este drone. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. Chau, chau.